Vámonos, primer round, primer asalto, el retador de Calzoncillo Gris contra el campeón Jesús Aguilar de Calzoncillo Negro. Buen pateo por parte de Edgar Chárez, pero rápidamente manda a la lona Jesús Santos Aguilar, vamos a ver si logra mejorar la posición. Esta pelea que tienen, después de ahí vimos varios intercambios de grappling en el cual se aferraba al derribo. Pero vimos que Jesús Aguilar se suelta Jesús Aguilar. Brandon es quien buscó el derribo. Cuidado porque ya vimos cómo se llevaba la victoria anteriormente Jesús Aguilar. Cogió una guillotina, vamos a ver si... ¡Impresionante! El campeón se queda con el cinto. ¡Jesús Aguilar!